Bienvenidos a otro episodio de Cine PR vs. Mac y el episodio de hoy va a ser dedicado a las adaptaciones de Doom Para hacer este episodio volví a ver el documental del 2013 Jodorowsky Doom que está disponible en Prime Video Vi la adaptación de David Lynch del 84 que está en Mac Vi en YouTube el primer episodio de Frank Herbert's Dooms que fue una miniserie de episodios de Sci-Fi hecha en el 2000 y antes de ver Doom Parte 2 vi en Netflix la primera parte le di un rewatch De toda esta experiencia lo más que he sacado además de que cada versión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas es que en definitivo la mejor adaptación que se ha hecho de Doom es la de Denis Villanue y tras ver toda esta adaptación y el documental de Jodorowsky Doom esto queda tan cementado en mi mente así que creo que debería empezar en orden cronológico hablando un poquito de Jodorowsky Doom y aunque yo no he visto todavía sus películas en base a lo que he visto ya yo he visto este documental varias veces en mi vida porque me encantan los documentales de películas que nunca se hicieron o básicamente documentales sobre cine también en Netflix está They Love Me When I Am Dead de Orson Welles que está buenísimo el documental todo lo que sea de películas que nunca se hicieron por eso tengo la sección de las películas que nunca vimos y todo lo que sea sobre cine me gusta mucho la versión de Alejandro Jodorowsky de Doom iba a ser un viaje iba a ser inmensa iba a cambiar un montón de cosas por ejemplo el Duke Leto iba a ser un enuco o sea iba a estar castrado y la forma en que la concepción de Pau se iba a dar era con una gota de sangre que se iba a convertir en semer así que básicamente era como una concepción milagrosa como Jesús y también como la hermana de Pau se iba a concebir era de una manera parecida al final Pau iba a morir y la conciencia de Pau se iba a esparcir por todas las personas que lo conocieron y básicamente Pau se iba a convertir en Doom haciendo que el desierto se convirtiera en un paraíso con flores, agua, etc. y esta película estaba destinada a fracasar en cuanto a su realización si se hubiera hecho definitivamente hubiera sido el filme más costoso de la historia para esa época para mediados de los 70 y sin lugar a dudas el cine hubiera sido otra cosa diferente ¿por qué? porque es con esta película que Geiger entra al cine y eventualmente la gente que trabajó Mobius también entra al cine que era un artista gráfico famoso y la gente que trabajó en esta película eventualmente trabajaron en otros proyectos juntos como Star Wars como Alien que son de las películas más influyentes de la ciencia ficción pero por ejemplo él quería a Salvador Dalí como uno de los personajes él quería a Mick Jagger como uno de los personajes para la música originalmente quería a Pink Floyd pero no recuerdo bien si los consiguió pero lo que me estoy diciendo es básicamente él estaba utilizando los mejores de los mejores de su género y obviamente eso iba a incrementar el presupuesto de esta película me encantaría aunque sea ver una versión animada de esta versión ya que el libro que él tiene de los storyboards es gigantesco y pues se asume que si se hiciera esta película podría durar más de 10 horas tras escuchar a Alejandro Jodorowsky hablando de todas las ideas que él quería para Doom ideas revolucionarias definitivamente y como dije sin esta película filmes como Star Wars y como Alien probablemente no existirían este documental es uno de mis favoritos de todos los tiempos en cuanto a películas no realizadas altamente recomendado para mí el documental es una aplaus al final se siente un poquito largo no lo voy a negar eso pero quizás es porque ya yo lo he visto 3, 4 veces te lo recomiendo los artes conceptuales están interesantes como él está contando la historia de esta película que no se hizo y pues yo creo que es momento perfecto para pasar a David Lynch Doom porque en el mismo documental de Jodorowsky él menciona que cuando David Lynch le dieron Doom pues él estaba deprimido porque si había un artista que respetaba que él creía que podía hacer una versión de Doom igual o mejor que la de él era David Lynch so eventualmente fue al cine de verdad porque como él dice subguerreros la gente que él unió en el equipo él le llama subguerreros espirituales y uno de sus guerreros era su propio hijo al cual puso a entrenar durante dos años en diferentes artes marciales y eso porque el hijo de Alejandro Jodorowsky iba a ser de Pau y eventualmente cuando la vieron él dice que mientras la película iba pasando él empezó bien triste y asustado y se iba alegrando porque la película era una porquería y también menciona que él sabe que no fue culpa de David Lynch sino del productor que fue quien le quitó los derechos pero como dije era un proyecto casi imposible de hacer por lo ambicioso por el costo por la gente con la que estaba trabajando eran los mejores de los mejores en cada uno de sus campos y eso hacía que el costo fuera potencialmente cada vez más grande y en verdad el storyboard pues si ustedes llegan a ver ese libro de storyboard y artes conceptuales con el libreto es gigantesco así que no sé cómo estuviera siendo una película de menos de cuatro horas pero pasando a David Lynch la vi por primera vez yo pensaba que ustedes iban a escoger que hicieron un episodio dedicado a Avatar The Last Airbender ya que salió la serie nueva en Netflix y pues la animación de mediados de los 2000 es bien querida por el público pero no ustedes escogieron que hablara de Dune estoy viendo David Lynch Dune del 84 y mi único contexto de esta película es escuchar a la gente diciendo que es mala y escuchando la reacción de Alejandro Yodorowsky cuando la vio yo pienso que voy a ver una basura y fíjate la primera obra de esta película es súper sólida la primera obra de esta película adapta lo que Denis Villanue adaptó en la primera película y en verdad es súper sólida me sorprendió el valor de producción los diseños de vestuario los diseños de escenario en particular creo que tiene un elenco Bonafide bueno tiene a Patrick Stewart tiene el protagonista de Twin Peaks que obviamente trabajó con David Lynch en Twin Peaks el diseño de las madres reverendas de las brujas estas con poderes me encanta en esta película son como que calvas y pues tú uno puede comparar directamente los paralelos de esta película con la versión de Denis Villanue esta se siente la atmósfera más pesada también se siente un poco más artificial por eso Denis Villanue logró darle una ambientación más naturalista que funciona estamos hablando de una película post Star Wars post Alien y eso se siente esa influencia se siente como les dije el diseño de escenario para mí fue lo más impresionante fue lo más que me gustó yo pensaba que esto iba a ser una basura y no la película tiene sus méritos en la primera hora la segunda hora está Art Over The Place tras ver esta película entiendo por qué Doom se tiene que dividir en dos partes casi de manera obligatoria porque la primera hora de esta película funciona bastante bien si tiene sus cositas tiene sus cositas no los voy a negar en momentos se siente que están cortando esquinas sí pero la película tiene un buen ritmo narrativo a pesar de todo y esa parte de la historia la cuentan súper bien hay elementos que siento que no funcionan que solamente funcionan de manera literaria que el elemento de la voz interna esta narración interna de los personajes especialmente de Pau se siente forzado pero pasa con ficha pero es la segunda hora esta película rochea tanto la parte de Muda Deep rochea tanto la parte del profeta de Pau conociendo las costumbres de las personas de la arena de las personas del desierto y bueno en verdad la segunda hora no funciona sobreentiendo perfectamente a Alejandro Yodorowsky diciendo que mientras más tiempo pasaba viendo la película más se alegraba porque en verdad la película su segunda hora la destruye lo realizado lo habían realizado en la primera hora es una película como dije se siente más oscura se siente grotesca por los diseños de los personajes el nacimiento de la hermana de Pau se siente totalmente roche de hecho entiendo que también la versión de sci-fi es mucho más fiel a la versión de Navegill pero hay una diferencia entre hacer una adaptación directa o casi perfecta a hacer buen cine no todo lo que está en el papel se traslada bien a la pantalla y es donde están las diferencias creativas o la creatividad del cine como otro medio en donde tú puedes contar la misma historia de una manera más eficiente para el medio que es de una manera más efectiva audiovisualmente fue una experiencia verdad no me molestó para nada como les dije me sorprendió en su primera hora yo dije contra esta película no está tan mala para el 84 se ve súper bien estoy seguro que no tenía todo el presupuesto del mundo tampoco siempre una parte que encuentro efectiva que básicamente en todas las versiones es la misma es la voz cuando Jessica o la madre reverenda o Pau están usando el poder de la voz es básicamente siempre el mismo como que a me caso es como Batman de Christian Bell y cuando él manda a callar a la madre superior al final en el enfrentamiento final con el emperador esa escena siempre efectiva y eso se debe a la novela honestamente esa parte está magistralmente hecha me puse a buscar en Where to Watch la serie de sci-fi del 2000 Frank Herbert's Dune solamente vi el primer episodio porque cada uno dura una hora y media básicamente cada una película no me molestaría ver los otros dos pero para que este episodio saliera a tiempo solamente vi el primero para tener un contexto de qué era la serie y ese primer episodio adapta lo que Denis Villanue adaptó en la primera de Dune esta versión es súper ambiciosa teniendo en cuenta que es una miniserie para televisión de tres episodios el presupuesto no estaba ahí pero es bien ambiciosa y este es un ejercicio de de lo que mencioné de cómo adaptar algo directamente no siempre funciona no estoy diciendo que esto sea palabra por palabra igual que la novela porque en base a las tres adaptaciones que he visto hay ciertas cosas que se repiten en todas y en esta hay cosas que no están sin embargo esta película si tiene algo que no tiene las demás y es que Pau conoce a la hija del emperador antes del ataque y esa escena a mí me encantó en esta versión también hay ciertos efectos y ciertas partes en producción que son mejores que la versión de David Lynch porque obviamente hay una diferencia de 16 años plus entre una película y la otra definitivamente la versión de Cypher pues tiene ciertas ventajas el CGI imagínate un CGI de principio de los 2000 en una serie que no tenía el presupuesto para hacerlo es notable pero ambicioso el diseño de las naves me gustó porque son como moscas pero creo que la versión de Dainville Lynch que básicamente parece un dildo parece un dildo de goma y en verdad este primer episodio si tú lo viste cuando salió en Syfy probablemente te la disfrutaste con los cortos con los anuncios y eso pero fue tedioso de ver de una sentada además de que sé que estoy viendo la versión censor porque lo vi en YouTube y hay cosas que no van a estar esta película empieza con una premonición de Pau y termina básicamente con esa premonición pasando la parte más débil es el diseño de los villanos me hace pensar en Flash Gordon más que otra cosa por el color rojo nuevamente siento que la versión mejor realizada es la de Dennis Villanue porque la de Dennis Villanue a pesar de que no es tan pure como la de David Lynch a la descripción del varón en la novela se siente como si estuvieran viendo una versión obesa de Darth Vader entonces se siente más sci-fi-ish sé que los primeros dos episodios de la serie de sci-fi de Doom versión censor se encuentran en YouTube no sé si el tercero está voy a intentar ver el segundo pero no prometo nada porque en verdad estuvo fuertecito ver el primero es tan lento y no está mal porque si al final del día tiene un payoff pues ahí es donde se convierte en un slow burn pero básicamente estoy viendo tres películas de Doom y ya estoy saturado de Doom tras ver la primera parte segunda parte de Dennis Villanue Jodorowsky Dune Dune del 84 y el primer episodio pues Dune ya se me sale por las venas y finalmente pues tenemos el Dune parte 1 y parte 2 la reseña de Dune parte 2 la subí al canal como dije creo que estas dos películas de Dennis Villanue y su tercera película que va a terminar la trilogía Doom Messiah van a ser una excelente trilogía son codependientes la una de la otra y específicamente por como Dennis decide terminar esta película creo que la mayor diferencia entre todas estas versiones es que la hermana de Pau no sale todavía en Doom parte 2 pues está en la barriga de Lady Jessica tanto en la novela como en la versión de David Lynch como en la versión de Sci-Fi ella ya sale al final porque ella es la que mata al Baron lo cual me gustó más en la versión de Dennis Villanue porque tiene ese elemento de venganza y hace más sentido en la versión de David Lynch Sting es el que hace el personaje de Austin Butler en la versión de Sci-Fi no sé quién es el actor pero tanto la versión de Sci-Fi como la de David Lynch lo enseñé desde el principio lo cual creo que es un pro para ellos y un negativo para Doom parte 2 ya que tienes que introducir a este personaje con una escena que en mi opinión afecta mucho el ritmo narrativo aunque está espectacularmente hecha que es la escena de los gladiadores básicamente donde lo vemos por primera vez creo que Doom parte 1 y parte 2 hay una versión editada de ambas películas de 4 horas probablemente esa versión en donde los personajes se integren de mejor manera y esa sería para mí la versión perfecta de Doom un editaje o un director cut de parte 1 y parte 2 haciendo una película de 3 horas y media o 4 horas creo que ver todas estas versiones de Doom y el documental fue una experiencia invaluable si eres fanático de Doom del ciencia ficción o simplemente del cine pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mark de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!